Gana pagando el impuesto y juntos podemos Plan Beneficio. Estas son las campañas que Financiera como Ultrasan viene adelantando en beneficio de la comunidad y todos sus asociados. La gerente y una de sus empleadas nos tiene toda la información. Financiera como Ultrasan, entidad prestadora de servicios de ahorro y crédito. Nuestra pasión es mejorar su vida. Hola queridos televidentes, les saluda Livia Sierra, gerente de la agencia de Financiera como Ultrasan. En el día de hoy me acompaña la funcionaria Silvia Fernanda Leono, quien nos va a compartir información acerca de una campaña importante que está manejando Financiera como Ultrasan para el pago del impuesto. ¿Qué más Silvia? ¿Cómo me le ha ido? Hola jefe, ¿cómo está? Bueno, esta campaña de Gana pagando el impuesto trata para toda la comunidad chucureña pagando el impuesto acá en la oficina de Financiera como Ultrasan. Toda la comunidad puede acercarse a la alcaldía, al área de tesorería, para realizar la liquidación del impuesto o de industria y comercio. Con esos residuos se acercan acá a la oficina para realizar el pago y acá se les entregará una boleta para participar en el solteo de una nevera. Silvia, vale la pena recordarles a los televidentes, a los oyentes, que Financiera como Ultrasan siempre se ha destacado por ser una entidad que siempre saca este tipo de campañas a los asociados y no asociados del municipio de San Vicente del Chucurí. En años anteriores se había premiado con televisores, con equipos de sonido, con lavadoras y actualmente el fuerte es la nevera. ¿Esta campaña nos acompaña o tiene vigencia de qué fecha a qué fecha, Silvia? Bueno, esta campaña viene a partir del mes de enero hasta junio, ¿sí? Hasta junio pueden realizar los pagos en el impuesto para participar en el sorteo de esta nevera. Pero cabe resaltar que los descuentos con la alcaldía van hasta el mes de marzo. Silvia, ¿y deben ser asociados de la cooperativa? No, esta campaña viene para toda la comunidad en general, para asociados y no asociados de la cooperativa. Y me dice, recordemos nuevamente, ¿no? La alcaldía tiene unas fechas estipuladas, la alcaldía dice que de enero a febrero hay unos descuentos especiales. El municipio dice que de enero a febrero se hace un descuento por el pago del impuesto predial del 15% y a partir de marzo se hace un descuento del 10%. La campaña que maneja Financiera como Ultrasan pues es apoyando también al municipio y le dice, venga, le dice al usuario que se acerque a la agencia, cancele su impuesto y reciba pues el beneficio de poder participar en el sorteo de GANE pagando el impuesto predial y de Industria y Comercio. Silvia, adicional a eso, quiero que nos comparta también acerca de qué beneficios tienen, digamos, los asociados de Financiera como Ultrasan por pertenecer a esta cooperativa, que es adicional pues a lo que nosotros tenemos en esta campaña y es muy bueno, ¿no? ¿Qué beneficio actualmente tiene un asociado de Financiera como Ultrasan? Actualmente Financiera como Ultrasan está llevando a cabo fuertemente una campaña que se llama Juntos Podemos Plan Beneficios. Todas las personas que son asociadas de la cooperativa pueden participar en el beneficio, uno de los más importantes, que es en la compra del SOAT, el seguro obligatorio de servicio de transporte. Todas las personas que están vinculadas a la cooperativa pueden obtener el 5% de descuento en la compra del seguro, tanto para vehículo de moto y automóvil o camioneta, pero de servicio particular. Silvia, recordemos nuevamente, ¿de cuánto es el descuento? El descuento es del 5%. ¿Eso solo aplica para personas que son vinculadas a Financiera como Ultrasan? Sí, ese descuento solamente son para asociados de la cooperativa. Entonces la invitación para nuestros asociados son dos, básicamente en el día de hoy. Una, que cancelen el impuesto predial de industria y comercio en las fechas que dice la alcaldía para recibir el beneficio del 10 y el 15% y pues que también participen en el sorteo que tiene Financiera como Ultrasan en nuestra agencia, que es el pago del impuesto de industria y comercio y el pago del impuesto predial y pues adquieren para participar en el sorteo de la nevera. Y dos, que también las personas que son asociadas y vinculadas a nuestra cooperativa pueden obtener el beneficio del SOAT, pueden venir a cancelar el SOAT y reciben un 5% de descuento por el pago del mismo. Entonces agradecerles a todos, espero la cordial invitación que se les hace a toda la comunidad en general, es que se acerquen a la oficina de Financiera como Ultrasan. Recordemos los horarios, Silvia. Bueno, recordamos los horarios, estamos de lunes a viernes de 7 y media a 11 y media y de 2 a 5 de la tarde y los domingos de 8 a 12 del mediodía. Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes de Telechucurí por el espacio que nos brindan. Simplemente queremos decirles a toda la comunidad en general que se acerquen a la Agencia de Financiera como Ultrasan San Vicente del Chucurí, Financiera como Ultrasan San Vicente del Chucurí. Recordemos los horarios también y podemos cancelar hasta el día domingo también. Entonces la invitación se extiende a toda la comunidad en general que obtengan el beneficio de los descuentos que acabamos de mencionar y participen en la premiación. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan un excelente día.